En esta ocasión vamos a hacer un pequeño análisis sobre la relación del peso con respecto al dólar Lo que vemos aquí en la pantalla es una gráfica de diario, es decir, cada una de las rayitas que se ven en la pantalla corresponden al valor que se ha recorrido el precio del peso con respecto al dólar Estoy mostrando básicamente desde agosto del 2006 a la fecha lo que hemos visto que se está desarrollando en estos días Ha sido un canal horizontal que podemos ver con una resistencia máxima en los 11.51 Estos son precios interbancarios, el precio que tú encuentras en las casas de cambio es un poquito mayor Y con un soporte muy fuerte, es decir, un punto donde el precio parece que no quiere bajar de 10.70 Se había mantenido así hasta este momento Finalmente ya desde prácticamente marzo de este año El precio se había visto resistente a aumentar del nivel de los 11.0631 Pero haciendo un acercamiento Ahora sí, como lo explicábamos en el video que lanzamos el viernes sobre la caída del IPC Esta demanda de dólares que está generando el hecho de que la gente deja de ver atractiva la bolsa mexicana para invertir y se va a otras partes del mundo Genera que haya una compra de dólares masiva y esto está impulsando el precio hacia arriba El viernes nosotros, perdón, tenemos el precio aquí Decíamos, bueno, se está presionando un poco el tipo de cambio Hacia lo que es la parte máxima de este canal que venía presentándose en esta última parte de marzo a la fecha Pero el día de hoy el precio cierra por encima de este canal Cierra con fuerza, lo cual estaría ya confirmando un rompimiento por lo menos de este canal que se había formado a marzo Con lo cual podríamos nosotros estar esperando que fuera a buscar el precio Los mismos niveles del máximo del canal más amplio que habíamos visto Por cuestiones de tiempo, que es este que nos lleva el precio hasta los 11.24 Esa es la primera meta Sin embargo, a la hora de romper este canal hay otra formación técnica Que es la que precisamente permite el rompimiento del canal Vuelvo a acercarme Y es lo que nosotros los operadores consideramos un banderín Y el cual está formado, déjame dibujarlo un poco Por un asta Que está representado por este grupo de velas aquí Y Por Un movimiento oscilatorio Que finalmente termina rompiendo a la alza ¿Qué sucede cuando se da un banderín de estos? Bueno, pues que finalmente La proyección de este banderín va a ser Tanto como el recorrido del asta Pero a partir del punto de ruptura Que es este precisamente Alrededor de los Alrededor de los 11 pesos Cerrados Y eso quiere decir que se impulsaría desde Los 10.70 a los 11 Es decir, 30 centavos Con lo cual podríamos estar esperando O confirmando nuevamente Que el precio pudiera estar rompiendo este canal Al pagarse a los 11.30 Por lo tanto Entraríamos ya en una tendencia alcista Con lo cual Podríamos estar esperando Que el precio finalmente alcanzara El Tan Emblemático nivel de los 12 pesos por dólar Que es lo que la gente viene esperando Pues ya desde hace algunos años Hasta aquí con este análisis técnico Sobre la relación del peso Con respecto al dólar Estaremos Platicando con ustedes Conforme veamos nuevas Que confirmen Un movimiento a la alza O a la baja Por lo pronto La visión es Alcista 11.2478 Es la primera meta que tenemos Nosotros creemos que el precio Tiene un 80% de probabilidades De llegar Al 11.24 Y si rompe esa barrera Pues muy probablemente A los 11.30 Como se rompe la relación Pues muy probablemente